Frank Flores de la CPDH dio a conocer que por tercera vez el juzgado local penal 1 de Chontales rechazó la acusación en contra de médicos interpuesta por Raquel Fernández quien es la afectada, esta iba a dar a luz sin embargo no fue atendida. El derecho humano representa a la víctima doña Raquel Fernández y su menor hijo fallecido de 37 semanas y un día de gestación, el día de ayer una vez más el Poder Judicial a través del juzgado primero local penal de Jugalpa a cargo de la doctora María Teresa Mayorga rechazó la acusación en contra de los acusados médicos, Carelia Isabel, Ruiz Urbina, Ricardo Manuel, Rojas Rojas, René Francisco García Olivares y Araceli del Rosario y Cabalceta. Estos acusados cometieron de acuerdo a la acusación fiscal a la cual CPDH se adhirió los delitos de homicidio imprudente en perjuicio del menor bebé Fernández, hijo de la señora Raquel Fernández y también cometieron el delito de lesiones psicológicas graves en perjuicio de doña Raquel Fernández, dejando en indefensión a estas víctimas y negándosele el acceso a la justicia, a como lo establece nuestra constitución política, vulnerándose derechos fundamentales protegidos y consignados en los tratados de convenios internacionales como es el derecho del interés superior del niño, la niña y el adolescente. Según el juez, el argumento de no aceptar la acusación es porque no cumple con los requisitos. Consideramos que este es un actuar arbitrario y vulnera los derechos y garantías constitucionales del acceso a la justicia a favor de doña Raquel Fernández y su núcleo familiar. Nosotros vamos a agotar todos los procedimientos y las vías jurídicas necesarias para que se haga justicia en este caso. Nos reunimos con el fiscal que está a cargo de llevar este caso y estableció que va a presentar una vez más la acusación a la cual nosotros nos vamos a adherir y estar presentes en la audiencia que se programa para esta situación. Noticias 12, Darlen Tellez.